No es tan difícil de entenderlo No quiero dejar todo lo que tengo Y al despertar no tener que preocuparme más Por derramar mi enfermedad O hacerme cargo de un amor Que no me deje respirar No es tan difícil de entenderlo No quiero dejar todo lo que tengo Y al despertar no tener que preocuparme más Por derramar mi enfermedad No quiero decidir Piense, piense, quiero caminar Y no resistir, mirar al cielo sin morir Que nadie me pregunte Qué es lo que voy a hacer Si ya estoy en el top Es todo lo que quiero No quiero dejar todo lo que tengo 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 No quiero dejar todo lo que tengo